El mercado de fichajes del fútbol mexicano ha estado explotando en los últimos días, ahora nos adelantan muchos medios en Twitter que la llega de Avilés Hurtado Arrayado será oficial en un par de días. Nuestros amigos de arroba juegue-bajo balón nos adelantan que Avilés llegará a Monterrey por la cifra de 8-5 MDD, mientras que en Univision dicen que el precio será 10 MDD. Lo importante aquí es que varios medios señalan que es oficial la llegada del colombiano al equipo de la Sultana del Norte. Parece que el equipo de Mohamed le hizo la maldad a las águilas de Coapa, la gran diferencia es que América quería pagar con jugadores.